Y estamos de regreso, el cine mexicano sigue conquistando el mundo y es que ayer en la edición número 62 del Festival de San Sebastián, la película Güeros se llevó no uno sino dos premios en este especial festival. El premio fue premio Horizontes, que es el premio que se le da a las películas que son de toda Latinoamérica y el premio de la juventud. Esta cinta de Alonso Ruiz Palacios está cosechándose muchos premios porque hay que recordar que hace un par de meses también ganó en el Festival de Cine de Berlín el premio Mejor Ópera Prima en la sección Panorama y además recientemente en la última edición del Festival de Tribeca se llevó Mejor Fotografía y una mención de honor del jurado. La película que ganó aquí en el Festival de San Sebastián, La Concha de Oro, fue Magical Girl, una cinta española y el director de esta película, Carlos Bermud, se llevó también el premio al Mejor Director. Se espera que esta película se estrene el próximo año. Güeros, se estrene el próximo año. Va a estar en el Festival de Morelia, va a ser una de las que va a competir. Yo tengo muchas ganas de verlo, espero ya por fin verla en este festival y ahí lo tienen. El cine mexicano sigue conquistando en todo el mundo. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. Gracias por ver el video.